Gracias. Gracias. Ya antes de llegar a la final del programa, hablamos con Raúl y le propusimos realizar este concierto con los finalistas. Por ello, queremos agradecer la buena acogida que tuvo por su parte y todos los pasos que ha ido dando, que no son pocos, para que este concierto sea posible hoy aquí en Marfilla. Vamos a poder disfrutar en directo de estos cinco grandes artistas llenos de talento que estuvieron en la final. Los cinco destacan por su capacidad de trabajo, su calidad vocal y sus dotes interpretativas, su saber estar en el escenario y su versatilidad. Por ello, les deseamos a todos ellos que tengan suerte en este camino que acaban de iniciar. Esperamos que disfruten de ellos y de su música y les damos un fuerte aplauso a Lorena, Elisa, Samuel, Héctor y Raúl. Un saludo. Gracias. 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 Y 500 noches. Gracias. 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 Bueno, yo me voy a ir a tomar un poco de agua y si hace un calor, no se puede estar. Pero mientras tanto, como hemos empezado fuertes con Navarra, os dejo con otro semi-Navarra. Él es de novias, pero también nos viene de cortes, es Héctor, y nos canta un jodón, que es un jodero, con un estilo muy particular. ¡Fuerte aplauso para él! Levantó por Tu pared... Sube en la barra valiente Trevando por tu pared Piedra, piedra, haremos juntos Tan fuerte nuestro crey Tan fuerte nuestro crey Sube en la barra valiente Bueno, ahora ya nos vamos a Aragón, que me está diciendo a la chica que no seas canso, tanto Navarra todo el rato. Ahora nos vamos con una de las voces más bravas y más potentes del programa. Ella es Elisa Huerba y nos viene a hacer una versión muy especial de una canción que conocéis. Si estáis acentos, seguro que saquéis acentos. Fuerte aplauso para ella. Aplausos 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 Me quedo contínuo si me das la energía entre tú y la gloria pa' que hable la historia de mí Si los hay amor me quedo contigo pues me he enamorado Te quiero y te quiero solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte los labios Si me das la energía entre tú y ese cielo donde libres el vuelo para vivir conmigo Ay amor, me quedo contigo pues me he enamorado Te quiero y te quiero solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos Que soy feliz Yo no me quedo conmigo Yo no me quedo conmigo Yo no me quedo conmigo Ahora, como sabéis, J.L. es mucho más que Jota Cantamos un poquito de tono Pero también le damos el folclore Así que recibimos con un fuerte aplauso A Samuel Navarro que nos canta el guitarrico Suena guitarrico mío Suena guitarrico, suena Y no te importa el viento Vaya barriendo tus bebejas Barriendo es para todos Pues no lo hace con ella Dile si la vas a amar Dile pero no imagino Dile que estoy medio loco Dile que lo he perdido Dile que la inquisición Dile que el hombre andormentó Pero que aquello no está Para lo que estoy sufriendo Dile muchas cosas Dile que la quiero Dile que no vivo Dile que me muero 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 Dile que lo estoy buscando, dile que en ella lo puse Dile que lo he enganchado, dile que darte mi amor Dile que escuche mis quejas, dile que me estoy muriendo Y quiero vivir para ella, dile muchas cosas Dile que la quiero, dile que vivo, dile que me muero Dile que me vi ni siquiera un poquito, dile que si a mi ave Dile que me voy, dile que me voy Dile que me voy, dile que me voy Gracias Bueno, ya antes de salir con el concierto Os presento a nuestra última componente Ella no solo es la ganadora de J.T.A.L.E., que también Sino que además es una gran compañera y la ganadora de nuestros corazones De todos los próximos años Así que damos un fuerte aplauso a Lorena Que nos canta en inglés Back to Black ¡Gracias! 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 Vamos ahora pues con la segunda parte del concierto y empezamos con otro tema como es el de la bien pagada. No te pido, no te temo, me voy de tu vela, olvídame ya, que paga un color o un cal de morena, no maldigas vaya que estamos en paz. No te quie, no me quieras, si tú me lo diste, ya no te pedí, no me eches en cara que todo lo perdiste, porque yo a tu veras todo lo perdí. Bien pagada, si tú eres la bien pagada. Bien pagada, bien pagada. Bien pagada, fuiste mujer. 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 Nos canta, dices tú que nos canta, sí. Con la vara y con su carro, pero con todo el respeto del mundo, eh. Venga, pues fuerte aplauso. Aplausos. Venga, pues fuerte aplauso. Gatrangin. Y ha trabado a todos los pobres. Brinosan de C45-6 Canto a la flor y a la niegra Al mongario los monegros La mejana y las bardenas La mejana y las bardenas La mejana y las bardenas Con la vara y con su marrón La mejana y las bardenas porque la verdad nos habéis la suerte que tenéis de poder contar con Raúl en este pueblo y que muchísimas gracias, hablo en nombre de todos, a él, a sus padres, a toda su familia y por supuesto al pueblo de Mancilla por acompañarnos en esta noche y espero que este sea uno de los momentos más especiales porque vamos a cantar una canción muy bonita que se llama Peces de Ciudad de Joaquín Sabita. Así que esperamos que fuche. ¡Gracias! 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 O sea, esto es de valorar. Un fuerte aplauso para todos los que se han preparado una foto de la barra del terreno. Los 10 de Sabina Largo a cantar por Reino Colena, tengo un hermano en el terreno. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Tengo un hermano en el tercio. 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 Y piéntate, prendida en tu tormenta, solo un tiempo sin darme una respuesta. Como una ola, por otra tía, como una ola. Pero el mirado de ti al suelo, y una luz me desencantó. Una vergonza de mi estrella, y llorándome entre mí. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola, de fuerza despedida, sentí en mis labios, labios míos, como pasará. Y llorándome entre mí, y llorándome entre mí. Y llorándome entre mí. y llorándome entre mí, y llorándome entre mí. 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 Y le dio el favorito durante el concurso, que además lo hace con un sentimiento que veréis que es que te meten la estalla. Ella es Lorena y nos interpreta Volver. Aplausos. 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 Las horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor De la vieja calle donde dejó chico Cuya subida, tuyo es un querer Baja el burlar, mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo La tía no quisiera Sentir Que es un solo la vida Que viven de años no es nada Que me brinda mirada Y errante en la sombra Te busca y te nombra vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que devuelve Enfrentarse con mi vida Enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche Que poblada de recuerdos Encadenar mi soñar Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su azar Y aunque lo olvido, que todo lo disfrute, haya matado mi vieja ilusión Cuando es conmigo, mi esperanza pide, es toda la fortuna de mi corazón Volvé, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentí que soplo la vida, que veinte años pues nada, que me brinda mirada Y atrás de la sombra, me busqué y me nombra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo, me lloro otra vez Antes hablábamos de Raimundo Lanás, él es el rey de la Jota Navarra El rey de los compositores de Falcón Navarro por excelencia es Manuel Torrías Así que le vamos a hacer este particular homenaje con el salario de tierra de Navarra Y con la adaptación del maestro Aso Un aplauso para él Así que le vamos con ese salario de tierra de Navarra El cariño que indica de una manera de ser O se quiere con el alma, o se le da con el alma Salir de tierra de Navarra Salir de tierra de Navarra ¿Qué te llena el corazón para dar con un cariño? ¿Qué te llena el corazón? Búscalo en tierra, Navarra, en la riofa, Guadalajara Búscalo en tierra, Navarra, en la riofa, Guadalajara Búscalo en tierra, Navarra, Guadalajara Búscalo en tierra, Navarra, Guadalajara Búscalo en tierra, Navarra, Guadalajara ¿Qué te llena el corazón para dar con un cariño? ¿Qué te llena el corazón? Búscalo en tierra, Navarra, en la riofa, Guadalajara Búscalo en tierra, Navarra, en la riofa, Guadalajara Nos vamos con otro grande, si es que tienes un hecho de grandes Estamos ahora y nos vamos a por Camilo VI ¿No te gusta? ¿No es Camilo VI? ¿Era este o no? Ah, es que eso es una persona muy buena Nos vamos con ese, mi vida sí, es morir mi amor Fuerte aplauso para esa buena Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar Ay, de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, estoy alto de rodar con la gloria Vivir así es morir mi amor Vivir así es morir mi amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolidad Melancolidad Vivir así es morir mi amor Soy bendigo de sus besos Soy su amigo Y ya noότεuges Y quiero más tiempo Melancolidad Yo quiero menos, ya no puedo más Con mi handsome Y ya no puedo más, ya no puedo más Sin más, sin más, sin más Y es por eso que mi alma llora Y ya no cuento más, ya no cuento más Siempre se define esta misma historia Y ya no cuento más, ya no cuento más Y estoy harto de rodar como una gloria Vivir así es morir de amor Por amor tengo la herida Por amor no quiero más vida Que su vida, melancolía Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Y soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Sí, ahora Nos vamos con otra lagonesa Treniéndose con una barra Ella es Lorena Marga y hoy nos canta En las damas se ha ganado ¡Fuerza! 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 En las damas se ganarón Las cadenas de Navarra Las Navarra se ganaron Para el orgullón de mi tierra En Pamplona las colgaron En Pamplona las colgaron Las cadenas de Navarra En Pamplona las colgaron Nos viene ahora Héctor Añón Nos viene ahora Héctor Añón En Pamplona las colgaron 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 Bueno, hemos oído mucha Jota Navarra Pero es que la Jota del Ebro Que es la Jota Navarra, Aragón y Rioja Tienen que ir siempre de la mano Así que nos viene Elisa Huelva A interpretarnos una Jota Navarra Que lleva por título El cantar Fuerte aplauso Aplausos 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 Aprieta bien el reto en canto Cuando vayas a la fuente Aprieta bien el reto en canto Que cierta mi reto en canto Pero no fue difícil ser Arreglar el reto Difícil será Arreglar el reto Cuando vayas a la fuente Tengo mi querer, mi querer Como amor fuerte Tengo mi querer, mi querer Siempre fue permanente Solo para ti, para ti Magno de mi vida Solo para ti, para ti Que eres mía Que eres mía Mía Ahora me voy a traer yo con el folklor en el agua No voy a ser que diga de los trajes Vamos a cantar una piecica de Francisco del Val Que recuperamos Lo que recuperó Urbain Pero que nosotros también hay estudios también ¿No? Así que vamos a cantar esa Que es aquello que reduce Sobre un baile de esmeralda Que es aquello que reduce Pasando la nube blanca Pasando la nube blanca Que está colgada del cielo Rubia como los primales Es la Virgen de Moldora 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 Consuelo de mis pesares Y verá el pincel del aire Dibujando tu figura Y verá el pincel del aire Dibujando tu figura Y teniendo el pincel del aire Que caricia tu hermosura La 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 Que bonito es ir cantando Los dos cojinos del brazo Caminito de Moldora Cumbre arriba, cumbre abajo Con tus cabellos al viento Y teniendo la emoción Para decirle a la Virgen Para decirle a la Virgen Que nos creemos los dos Que nos creemos los dos Y verá el pincel del aire Dibujando Y verá el pincel del aire Dibujando tu figura Y tener celos del aire Y tener celos del aire Que a caer en día Tu hermosura La 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 ¡Ahhh! Es muy especial, ¿verdad? Es esa que dice Pano Marín En sus aguas platean con la luna de veros El panco del tío Perón Espera su despegar al amor entero Y él, mi gran hermano marinero ¿Dónde puede dejar estar en todos mis sueños? Y como un niño pequeño Que quiere empezar a andar Y él, mi gran hermano marino Y él, mi gran hermano marino Dejé de gritar a tu amiga mis cuentos Y tu cielo en un amigo hecho Y llenas de despertar Y el final tu viejo compañero Y el final tu viejo compañero Y el final tu viejo compañero Soñando con la verdad y las aguas de verón Y hasta el mar amar en silencio Soñando con la verdad y las aguas de verón Nos vamos a ver con un tema de actualidad Porque aquí en J.L. Chica no se que tiene que cantar de todo Así que viene Samuel Navarro a interpretarnos María se bebe las calles, fuerte amor María pensó que el amor Era un mandamiento de dos Y esperando el primer beso Se hace bien canta el respeto Y limpia su llanto Maldilla sus heridas Y se le va a la vida Recuerda la primera vez Que le juró que fue sin querer Y los hijos se vinieron Misioneros de su miedo María soñaba con ser la princesa De los cabellos de oro y la boca de prensa María se encuentra mañana María sin decir nada María no tiene miedo María empieza de nuevo María que tenga desistido María es campo de sus gritos María en las calles María 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 Un día dejó el corazón Abandonado en su volchón Sólo piensa en ver su cuerpo Ay, del nuevo tratamiento María no tiene colores Otra founding María se apaga Y no la sabe nadie María se fue una mañana María sin decir nada María ya no tiene miedo María empieza de nuevo, María yo te necesito María escapó de sus gritos en las dañes, María María se fue la mañana, María sin decir nada María empieza de nuevo, María yo te necesito María escapó de sus gritos María escapó de sus gritos en las dañes, María María pensó que el amor era un mandamiento de dos Bueno, estamos entrando en la recta final Que no quiere decir que vayamos a nadar Quiere decir que, ah eso, dice por aquí Que nos están pagando tanto ¿Están disfrutándolo o no? ¿Esta canción? No, no Aún no he quedado con las canciones pero entramos en la recta final Y claro, todavía no he cantado con Samuel Así que vamos a echar esa jótica de la bolsa que dice Los bolos, ¿no? Sí, los bolos No, no he tantas ¡Gracias! 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 No levantes tanto el cuero ¿Por qué te sangras de España? Y nos sabrás volver luego. Y nos sabrás volver luego. Oh, palomiga, palomiga. Oh, palomiga. Oh, palomiga. Oh, palomiga. Oh, palomiga. Y nos ha encantado juntos. Yo quiero ahora cantar algo contigo, ¿te parece? Claro. ¿Adivináis qué? Con el fron empeinado. A ver, a ver, pues todos vamos a cantar. ¡La gran regla! Eso es. ¡La gran regla! ¡La gran regla! ¡La gran regla! ¡La que lo ha dicho es la mía, la mía! ¡La que le ha reconocido a vos! Pues eso, la que más bien está la torre. ¡La gran regla! 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 En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extraño, siento el dolor profundo de tu perdida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. ¡Aplausos! 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 Estaba pensando y digo hemos cantado de todo. Mentira, nos falta una buena ranchera. ¿No os parece? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pues viene Héctor Añón a cantarnos La Palabella. ¡Fuerte aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos pecas debajo de esas dos pecas qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, y siquiera para bañar Malaguer Mía salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera Eres linda y hechicera, como el candor de una rosa Malaguer Mía salerosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa Malagueña 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 Salerosa Malagueña 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal vamos? ¡Bien! Ahora ya está más animado, ya no tarda ni en contestar, eh Ahora que nos vamos Pues mira, la que echó a Daniel Crago Me dice, me falta la de María Jiménez Pues ahí va Bueno, ahora sí, vamos llegando al final Y para acabar un concierto, qué mejor canción que les acabó Ahora me tienen que ver a mí, eh ¡Merle文es! ¡Gracias! ¡Gracias! No, que yo te amaba Antes ya Tú me lo hiciste Y ahora ¿Qué quieres conmigo Si tú para mí no existes? Aun yo soy mejor persona Pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero Mi amor se fue con unos años Se acabó Porque yo me lo desplazé Como una de ellas Sufrir mi piel Se quedó vacía y sola Me sangriaba en el olvido Y después Luchar contra el amor Que tu querés Para recuperar nuestro cuerpo Todo lo que te quería Y ahora ya Ahora ya Y junto el sombró Y ahora ya ¡Claro! El alma Tú no me vengas con papilitas Ni me pidas que te tuve Cuando te necesitaba Yo jamás a ti te tuve Ni te quiero ni te odio Te quiero bien que me confiendas Eres una más de tantas que nunca conocías Si acabó Porque yo me lo conocí Porque nadie me sufrió Se quedó vacía y sola me soñaba En el olvido y al despierto Ya encontré la muerte de ti A recuperar un poco con tu vida Todo lo que te quería y ahora ya Ahora ya mi mundo es otro Y 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 ahora ya mi mundo es otro Si me permitís, me he traído la chulética porque llega el momento de los... Oye, has pillado de las luces de maravilla. Me he traído la chulética porque la toca el momento de los agradecimientos, ¿no? Y no podíamos empezar los agradecimientos, sino que por los que han hecho que nuestras voces duran por fin. Tenemos a la empera a Sergio Asso, además de que el cantista es el promotor de todo esto. Tenemos también a Carlos Blanco, a la UF, que además de tomar con los ángeles es guapístolo, tenemos el telón. Tenemos también otro artista que hace que la guitarra hable, cante y lo que le pidan. Él es Rubén Fiménez. Y otro artista que hace que los instrumentos hable, pero esta vez los de percusión, es Oscar Ramírez. Fue la conspiración. Y antes de acabar, a no ser que nos ponéis otra... Antes de acabar... Gracias. Pero aumenta, que no he cantado ninguna J.O. Entonces vamos a cantar el marcillés, ¿nos parece? ¿Quién más? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Pues ya sabéis, páganos. Bueno, aprovecho que voy a acabar con esta J para reivindicar, lo hago siempre, el papel de la J como pilar fundamental del patrimonio inmaterial de nuestra comunidad. Es importante que las instituciones nos apoyen, pero también es importante que desde el pueblo llano trabajemos para dignificarla, para valorarla y para asegurar su permanencia, pero desde un punto de vista realmente digno. Así que con este discurso os invito a apoyar la J siempre, donde y cuando podáis, y simplemente agradeceros que hayáis sido un público puesta que entregar. Así que muchas gracias. ¡Gracias! 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 palabras. Sí, primero agradecer vuestro paso por aquí, Samuel, Lorena, por supuesto Raúl, Elisa y Héctor, porque nos habéis hecho vibrar en esta noche y disfrutar muchísimo. Entonces, pues, Flerchek es técnico y yo, en reconocimiento por vuestro paso por aquí, pues os vamos a hacer entrega de un pequeño metacrilato y siempre tendréis ese recuerdo de que es vuestra primera actuación como hot talent aquí en Marcilla. Gracias. Bueno, también a mí me toca hoy despedirme. Hoy para mí es una sensación un poco agridulce porque esta es ya mi última actuación, mi último acto como concejal de Cultura. Todo llega a su fin y este ha sido yo creo que un bonito fin. Habéis hecho que disfrute y que para mí sea pues una noche especial. Y como de bien nacidos he ser agradecido, pues toca el momento de dar las gracias a muchísima gente por estos cuatro años que he estado al frente de la Concejalía de Cultura. En primer lugar a todos vosotros, por vuestra fidelidad, en todos los actos que se han ido organizando, ha habido muchísima gente que hiciese calor, hiciese frío, hiciese viento, incluso lloviese, pues estabais aquí al pie del cañón. Yo creo que habéis sido un público fiel y os lo tengo que agradecer de todo corazón. En segundo lugar me gustaría agradecer pues a todas las personas a título individual, asociaciones de aquí de Martilla, instituciones, gobierno de Navarra, que han hecho posible pues que se hayan realizado numerosos actos a lo largo de estos cuatro años. También me gustaría agradecer, pues como no puede ser de otra manera, a todo el personal del ayuntamiento, desde las oficinas, la gente que está trabajando ahí, la brigada, que pues ha estado siempre pendiente de todo lo que hemos necesitado, por supuesto, de mi Merche. Muchas gracias, Merche. Porque ha sido un placer trabajar contigo a lo largo de estos cuatro años. Me has hecho pues muy fácil pues cosas que eran complicadas, siempre con una sorpresa, siempre dispuesta y eso desde luego es de agradecer de corazón. También agradecer a Balta y a Félix, que pues han hecho posible que gente que no podía estar presente en primera persona, de manera aquí pues en la plaza o bien en el salón de actos, pues lo haya podido ver a través de la televisión. Gracias también por esa tarea que han realizado. Y para terminar, pues muchas gracias a mis mujeres, a mi mujer, a mis hijas, porque han tenido que renunciar a muchas cosas, porque yo estuviese pues los sábados aquí o los domingos o los viernes o estuviese entre semana haciendo pues tareas que estarían pues igual más a gusto o en casa y que pues conlleva siempre una renuncia, pero una renuncia también muy a gusto el poder hacer las cosas en beneficio de los demás y en beneficio de Marcillán. Así que también muchas gracias por ir. Y ya para terminar, porque no me quiero alargar, porque después vamos a tener mis, pues me gustaría pediros un favor. Y es que la persona que me sustituya, que seguro que lo hace igual de bien o mejor, seáis también el mismo público fiel, entregado, que organice lo que se organice, estéis ahí, porque si no, no tendría ningún sentido la labor que nosotros podemos hacer desde la concejalía. Sin vosotros, esto no tendría sentido. Entonces, os pido que la persona que continúe, que le sigáis apoyando, como lo habéis hecho conmigo, como lo habéis hecho a lo largo de estos cuatro años y que sigáis siendo ese público tan entregado que ha llamado la atención a toda la gente que ha pasado por aquí por Marcillán. Eso no lo han reconocido un montón de veces y también os quiero hacer, pues, partícipes de ello. Por favor, seguid apoyando a la cultura, porque sin vosotros la cultura no tendría sentido. Así que os pido ese favor. Y ya por último, pues hay una serie de actuaciones programadas de aquí en adelante. Espero que disfrutéis con ella. El sábado que viene va a haber otra actuación espectacular. Esperemos que nos acompañe el tiempo porque lo haremos aquí y que os disfrutéis igual que lo estáis haciendo aquí. Y luego, pues, tendremos las noches de verano en la que seguro, con toda seguridad, os va a encantar la programación que hemos preparado para este verano. Así que muchas gracias y que disfrutéis. Gracias. 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 Gracias.